Mi gente de la Arena México, mil gracias por hacer posible estas grandes entradas y recuerden que este próximo domingo 28 y martes 30 festejamos a todos los niños. Así es mi gente, que no falten y traigan asisteques y saquen el niño que tiene en su alma. Gracias Consejo.